No me abandones así, hablando solo de ti Ven y devuélveme al fin la sonrisa que se fue Una vez más, tocar tu piel, hondo suspirar Recuperemos lo que se ha perdido Regresa a mí, quiéreme otra vez Borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí Dime que sí, yo no quiero llorar Regresa a mí Take back that sad word goodbye Bring back the joy to my life Don't leave me here with these tears Come and kiss this pain away I can't forget the day you left Time is so inclined And life is so cruel without you here beside me One break my heart Say you love me again Undo this hurt you call When you walked out the door And walked out of my life Uncry these tears I cried so many, many, many nights One break my, one break my heart Oh baby